Mi cielo más lindo de mi vida, me hiciste feliz ¿Para qué negarlo? Te quiero como a nadie querré Sin tu recuerdo aquí en mi mente vivaré Mis amigos y los que te conocieron Me dijeron que me hiciste, que me hiciera, que no hubiera más por mí Que ya me olvidé de ti, que en paz te dejé de vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo aquí te dije algún día que solo quería tu felicidad Sigue tu feliz sol, que ya yo no me intercone Pero si acaso termina su felicidad Recuérdame y ven, ven a vivir En mi vida no olvides yo decir Que en paz te dejé de vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo aquí te dije algún día que solo quería tu felicidad Sigue tu feliz sol, que ya yo no me intercone Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven, ven a vivir Una página más Mi amor El teléfono se cayó Este da mi pelo Mi amor Es inútil que quieras regresar otra vez Es inútil que quieras regresar otra vez Buena idea, buena idea. Tengo un niño vacío y lo voy a empezar, tengo sed de felicidad, tengo ganas de amar, hoy me empieza mi vida una página más, hoy me enseño la vida que me quiera yo más. La homebrazol, hijas. En nuestro día de siempre, de un amor que se fue, y yo espero mañana comenzar otra vez. Mi hermana, gracias. Quiero vivir temores, quiero vivir en paz, quiero encontrar la suerte, no he tardado jamás. Tengo un niño vacío y lo voy a empezar, tengo sed de caricias, tengo ganas de amar, hoy comienza mi vida una página más, hoy me enseño la vida que me quiera yo más. Felicidad del músico. Es el 22 pero no vamos a estar aquí. De una vez, de una vez. Si quieres te lo inventan. ¿Tatúajes? No. Es que yo quiero el dan también. ¿Sentimental? Vemos la de este... ¿Por qué no? Igual. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué seas tú? ¿Por qué seas tú? ¿Por qué seas tú? ¿A quién no vamos a decir? ¿No se ama? ¿No se ama porque no? ¿No se ama? Vemos la de infiel. ¿Infiel? Embustera de amor. Sembradora de pena. ¡Au! ¡Debi! ¡Au! ¡Ni! ¡Ni! Mira, va a tocar el mariachi. Ellos tocan de pop, de cumbia y de todo. Dijeron que tocan hasta reggaetón. Que querían la del mamarre. Pues salud, por ejemplo. ¿Tenemos la de Señor Dios? ¿Tenemos la de...? Es que no me gusta Ramón Ayala. No más me gusta esa canción. No. 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 O sea, vale. Yo traigo diabetes. ¡De los besos que te di! ¡Hola! De los besos que te di, amor. Acuérdeme todo ser. Ahí está. Av wise. Amorazuje. Salud. ¡Salud! Que a gusto. Venga la Garibaldi. esta pasada es espectacular y es bonita saludos Y comienzo a besar De los besos que te di amor A cual de todos ellos el mar de menos Acá que yo quiero, sólo quería darme menos De los besos que no tenían precio De los besos que te di amor ¿A poco no hay amor que me mueve? Si tú solita puede creer que yo no lo seré No resulta que hasta las memorias que vivé Yo te juro que las noches me recuerdan Y los labios todas me vuelven Y en el acordeón De los besos que te di amor A cual de todos ellos el mar de menos A que yo quiero, sólo quería darme menos De los besos que no tenían precio A que yo quiero, sólo quería darme menos A que yo quiero, sólo quería darme menos ¿No? Que las noches no recuerdas Y los labios te duelen